Parambao, la policía. ¿Y qué quieren? Solo queremos hablarte. ¿Y cuántos son ustedes? Solo somos tres. Ah, pero hablen entre ustedes mismos, ¿y qué? ¡Ja, ja, 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 ja. No voto. Me quito los zapatos. Cuando yo me desacato. Me da pa' los chivato, me da pa' los chivato. Cuando yo me desacato. ¿Y cuándo yo? Todo es acatáo. Todo es acatáo. Todo es acatáo. ¡Tú eres ha catao! ¡Cuando, curto, curto! ¡Cuando yo me desagato, las mujeres saben cuántos gato! ¡Les vendo todos tigres y consumen los de casta! ¡Es como parambao! ¡Estas mi hermano le caco! ¡Si tú no ven un리 en la calle de la calle! ¡Si no ven un enforced then! ¡Si tú no ven un difficult dann! en la calle. Cuambo, 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 cuambo. Cuambo, cuambo. Cuambo, cuambo. Tú eres acatao, tú eres acatao, tú eres acatao. Cuambo, cuambo, cuambo. Tú eres acatao, tú eres acatao, tú eres acatao. Mami, otra vez me estoy pegado, sí, como cada año. Abra las mujeres, me ven ojos azules con pelo castaño. Puede firme con Mau, yo no sé si me hizo daño. Papeleta de a dos mil la usamos de papel de baño. Crackis, 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 crackis. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Si tú no es mi un congón en la calle, yo me desatato. Me quito los zapatos, me quito los zapatos. Cuando yo me desatato, me da pa' los chivatos, me da pa' los chivatos. Cuando yo me desatato, quitato, 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 Se formó la rumba y el chipero, 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 dijeron llegó el loco y la mujer el aguacero, jajaja, el maestro, Dj Plano, Parabau, el vegan y el callejón, Pocahontas Music, Dj Plano, el loco tron, jajaja, esto debe record, Dj Lobo, Dj Delio, Malvin, Martian Record en la casa, Zosobrita, bro, Danielito el tesoro, man, DJ Poli, Andrecito Tavera, Miguel Tavera, Arisayo, Luisito Aceito, la merma.com, dime Mr. Ray, Melvin Flow, Dj Sally, Chulomanía, Dj Depre, Chico Candao, mi hermano, Dj Kila, Dj Lindo, Dime Joey, bizcocho en la casa, Dj Michael, Dj 19, Super de Numan y el Matatán, da fritura conmigo, jajaja, Carlito Fuego, dale préstamo, dale, jajaja, Pocahontas Music, el muy armandito, nosotros somos el clan del miedo, jajaja, oye mo, tranquilo, déjame eso a mí, que ellos saben quién soy yo, jajaja. Gracias por ver el video.